Es un mundo distinto Encontrar una melodía dentro de una quietud De contar lo que no se puede decir Como la situación de estar rodeado de gente o estar acompañado Igual no sentirse acompañado, sino estar solo Agarrar miedo o un vacío Caos Que no puedo encontrar una salida ni a nadie que me ayude a salir Como si fuera un costurero, sino de hilos Encontrarte y reencontrarte, internarte y reencontrarte con vos Como el stop, algo que te pone como una pausa Necesito de alguien cuando no entiendo algo